¡Loadal drop headed your way! Esta madre... Un laberinto esta madre... Y Lalo, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy... Estaba hablando con la patrona... Yo tuvo... Una posada como con sus amigas así... Y me dijo que hiciera un intercambio de tangas... Y me mostró la tanga que le regalaron... Ah, perro... La viene extraña... Ya bro... Eso es todo, bro... Tu prima... ¿Qué? Mi prima... Ese... Me cae... No, bro, todavía no la superas... Ay, no... Ah, bro, man... De la magia tengo novia... Gracias.